¿Qué es el renacimiento del barroco? Luego del renacimiento del barroco, que se van a hacer complejas las formas clásicas, se van a distorsionar, deformar, la iglesia adquiere un carácter escenográfico, teatral, más que una fachada, pareciera que estuviéramos viendo la decoración de un teatro. Entonces, las distorsiones, los refinamientos ópticos del barroco, que tan importantes van a ser en la arquitectura hispanoamericana, con un barroco distinto al europeo que algunos historiadores van a dar en llamar barroco hispanoamericano, que en nuestro caso es muy modesto porque el río de la Plata no participó del esplendor, de la riqueza que tuvo América durante el dominio hispánico. Las grandes iglesias del barroco hispanoamericano van a estar en otro lugar que no va a ser el río de la Plata, pero tuvimos nuestra manifestación colonial más modesta que después vamos a ver. Entonces, a partir del barroco, ustedes van a ver un fenómeno que es el rococó, el barroco llevado a su extremo, hay algunas manifestaciones rococó tardías en Buenos Aires, cuando se redecoraron la fachada de muchas modestas iglesias coloniales, que lo van a hacer decoradores y arquitectos de origen alemán, jesuitas de origen alemán, que ustedes van a ver alguna recarga decorativa en iglesias del casco histórico, pero que se han hecho en periodo tardío, que tienen vestigios del rococó alemán o centroeuropeo. Bueno, en fin, luego viene la Revolución Francesa, la difusión del neoclasicismo, como dice, ideal metafórico de volver una democracia original clásica griega, y que también va a tener su manifestación en nuestra ciudad, ¿no? Aunque parezca contradictorio que utilicemos un lenguaje clásico pagano para hacer el frente de una iglesia, pero la vamos a tener en nuestra principal catedral, la catedral primada de Argentina es neoclásica, ¿no? La fachada de la catedral de Buenos Aires, de manera tal que el neoclasicismo tiene una gran importancia en nuestra arquitectura religiosa, la catedral de los anglicanos también es neoclásica, ¿no? Y luego va a venir el romanticismo, que tal vez sea el periodo más importante de la arquitectura religiosa europea, porque muchos edificios que la gente consume como medievales son neomedievales, y en nuestro país también, grandes iglesias, basílicas, catedrales, van a emular, ¿no?, los periodos del pasado, característica propia del romanticismo del siglo XIX, que es el historicismo, evocar siempre al pasado que la estructura del edificio sea propia de la revolución industrial, sea en hormigón armado, en hierro, pero siempre el vestido va a ser antiguo, ¿no? siglo XIX, donde nosotros tuvimos una gran importancia, tuvo gran importancia el siglo XIX, el eclecticismo, la mezcla de estilos que se dio en iglesias que la historiografía le llama con un nombre un poco confuso, que es iglesias italianizantes, mezcla de estilos clásicos, como en tantas iglesias grandes, catedrales, parroquias del interior, hechas por arquitectos italianos, y también la otra vertiente, la francesa, que va a venir con el gótico, neogótico, ¿no?, también presente en ejemplos como la Basíclica de Luján, pero también como la Catedral de San Isidro y otros edificios importantes, entonces las dos tendencias que va a haber en el siglo XIX, la italianizante, que va a mezclar estilos de la antigüedad clásica y del barroco italiano, ¿no?, y la francesa, que va a traer fundamentalmente el gótico, el neogótico. Bueno, y después va a llegar el siglo XX, ¿no?, iglesias modernistas son excepcionales en nuestro medio, pero luego con el avance del siglo XX sí vamos a tener la presencia, la influencia de la vanguardia del siglo XX, del racionalismo, y luego las segundas vanguardias, todo lo que tiene que ver con las formas curvas del romanticismo orgánico, también va a estar presente en la arquitectura religiosa local, nuestra. Por eso evocamos estas imágenes, esta ajustadísima síntesis que hemos hecho en pocos segundos, desde la prehistoria hasta la actualidad, donde también vamos a tener arquitectos que van a experimentar con el romanticismo orgánico, con las segundas vanguardias, y hasta llegar hasta la actualidad la llamada posmodernidad, donde también el neoracionalismo, la posmodernidad historicista, el deconstruccionismo, va a estar presente en nuestra arquitectura religiosa. Bueno, he hecho esta reseña para que ustedes después, con mayor tranquilidad, puedan repasar las historias de la arquitectura universal, las historias de la arquitectura civil argentina, que no hay muchas, pero las hay, para que puedan repasar estas cuestiones, y queda la cuenta pendiente de escribir la historia de la arquitectura religiosa, de manera tal que para eso ustedes van a tener que consultar distintos libros, ¿no? Importantes que hay, pero no hay un manual, digamos, de historia de la arquitectura religiosa argentina todavía. Bueno, muy bien, que es desafío que nosotros tenemos pendiente. Con esto cerramos este recorrido, ¿no? Y en el próximo video empezamos a ver algunas imágenes de nuestro patrimonio propio. Gracias. 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 Gracias.